Pido, tu energía está puesta acá, está puesta en el laburo. Tinelli tiene su olvida puesto. Cada vez, a ver, no sé cuánto en el trabajo porque ya no volvió a laburar. Marcelo es dirigente de fútbol, dirigente político, empresario. Mucho frente. Tiene mucho frente. Perdón. ¿Cómo haces acá? Pero ese es el frente laboral, empresarial. Yo te digo, la mamá de tus primeros dos hijos, tus dos hijos. Soledad. La mamá de los segundos dos hijos. Paula. Los hijos y el hijo que tienen en común. Más los hijos de Guillermina, que son tres, de otra relación. Entonces, sumá todo eso. Más el hijo en común, es un despiome. Pero por eso, te digo, es una olla a presión. Es como si vos, con la hornalla encendida al máximo, con todos los ingredientes, pues te lo entras a meter papa, batata, puchero. Pará, 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 diste un tema hermoso. Hablemoslo con D'Alessandro y con todos ustedes acá. O sea, ¿se puede, se puede sobrellevar tantos platos chinos en la mano? ¿Viste el que te dieron platos chinos? Bueno, Ale, durante ocho años pudo, supuestamente. Por algo vivían separados, porque indudablemente dentro... Pero que es lo más sano. Es lo más sano. Es lo más sano, porque, a ver, muchas veces cuando vos... No vivían separados. En distintos pisos. Para un piso. No vivían separados. Chicos, perdónenme, ¿a ustedes qué les pasa? Pero hay dos departamentos en ese edificio. Pero por favor, por favor, no viven separados como Media Villa y Patricia Sosa. Bueno, pero mirá lo que es la vida, que ellos están juntos ahora. Pero por favor, Mauro, eso es vivir separados. Si vos vivís en el piso 18... O D'Alessandro, que lo echaron a la terraza. Si tu ex vive en el piso 24, es como que... El ascensor compartí. ¿Cómo hacés? No podés tener tu vida. Ale, te separás a los dos meses y te vas a cenar con alguien arriba solo. Ale, disculpame, si todo estuviera bárbaro entre todos los chicos, me refiero a todas... Estarían todos juntos en un departamento, porque ese departamento es enorme. No estarían, vos andate al penthouse y yo me quedo acá. Y si te hubiera todo bárbaro... Y te digo sobre ese tema, si me permiten algo, que mi hijo vivió entre medio de esos dos pisos, entre el 10 y el 24, mi hijo vivió dos años en el medio y le tocaba muchas veces que justo subían o bajaban el ascensor con él, es la torre más chica del E-Park, hay dos torres, la torre de Cavia es la grande, esta es una torre de 200 metros, y siempre me decía lo educados, lo correctos, que eran todos los hijos... Sí, pero Mauricio, disculpame, hay fechas que son decisivas, los días de los padres, los días de la madre, los días del niño, Navidad, con quién vas a pasar, con quién vas a estar, el día del padre llevaste regalo para allá, pero llevaste para el otro lado, el día de la madre llevaste regalo acá, llevaste... Las vacaciones. Cada fecha es un quilombo, vos estás mirando el calendario a ver cuándo llega el día de... Y eso, Marcelo, multiplicalo. Además, también no está todo, chicos, porque ella no lo saludó por el día del padre. Bueno, capaz que... Porque esto hay que tener que ser público, ¿viste? Pero si se lo hacen todo público. Y bueno, pero el día del padre... A ver, nos enteramos que ella no tenía alianza porque ella publicitó las cremas. Pero, Marcelo, el día del padre era casi ya con el posteo. Ya, mi ojito no me regaló nada. Estaba escribiendo un posteo. Y te empezó a llamar la atención, porque viste que ellos postean todo. Claro. A ver, el hecho en sí es que ellos no estaban casados. No. No estaban casados. Pero a esta altura, ¿a quién le importa si tienen libreto o no? O querés o no querés. A mí Mauricio me dice que hay que casarse. A ver, Mauricio, ¿cómo es eso? ¿Puede ser un impedimento legal? No, siempre es bueno casarse. Siempre es mejor casarse al momento de los divorcios. Mauricio, no me quiero meter en tu vida. ¿Vos estás casado? Sí, yo estoy casado. Sí, sí, sí. Sí, pero eso fue por una imposición. Fue ojito que me obligó que conoce tan bien como yo qué es lo mejor. Porque el casamiento realmente genera la sociedad conyugal y al momento de la separación es necesario dividir los bienes. Si bien hoy con el nuevo código vos podés casarte con un convenio pronuncial donde digas cuáles son los bienes que te van a tocar al momento del divorcio o qué es lo que vas a cobrar al momento de divorciarte. En el caso de Marcelo y Guillermina hay una cuestión económica mucho más lávit que tiene que ver con la propiedad. Mauro, Mauro. Sí. ¿Quién se va a mudar de ahí? ¿Por qué no puede quedarse viviendo ahí? Pero eso está en distintos departamentos. ¿Quién es que le diga por qué? ¿Por el ascensor otra vez? ¿Por la reunión de consorcio? ¿Quién es que le diga por qué? No, ¿por qué? Por respeto. Le voy a decir por qué. Porque Marcelo, no sé cuánto hace que se separó, ¿10 días, 15, un mes? No, dos meses. Dos meses. Un mes y medio. Ya está en condiciones, si lo pregunto, de ir a cenar con alguien a su departamento. Pero está en cuarentena, no puede. Pero mira lo que estás pensando. Y el dolor. Eso, no. No les duele a ellos. No les duele. Mira lo que estás pensando. Pero no estoy pensando. Pero que sos un anacoreta de las cuevas en Afganistán que te separaste y nunca más vas a estar con alguien. No, es un buen tema el que trata Alejandro. Pero justamente por esa facilidad que tienen los chicos de subir y bajar por el ascensor e ir de un piso a otro, lo hacían en pijama. Mi hijo siempre me costaba. No podés, ya no podés más. Se va a tener que mudar de ahí. ¿Y quién se muda, ella o él? A mí no me cabe ninguna duda que se va a mudar Marcelo. ¿Se va para vos? Sí, mucho más. Para mí se va a ser un caballero. Él tiene también ese departamento. Le puedo decir de todo, pero en esto el tipo siempre fue un caballero con su pareja. Para mí se va a vivir a Zona Norte y se va a vivir a un barrio cerrado. Paren, ¿puedo decir algo? ¿Fue un caballero o era lo que correspondía? Muy bien, Marce. A ver eso, a ver, Fernanda. Correspondía, Fernanda. Yo sé que hay señores que se portan mal. Bueno, bárbaro. Pero a mí me corresponde esto. No sos caballero. Pero también, digamos que también hay mujeres que también se portan muy mal. Sí, sí, sí. A ver, porque parecería que el hombre siempre es el que se porta mal. Bueno, pero acá el que tiene la guita es él. O sea, ella no hizo plata con... Pero eso no tiene nada que ver con una separación. Es un gesto. Es un gesto. Él decide irse y es lo que corresponde. Me parece a mí. Me parece a mí. Ahora, si no lo hace, tampoco está mal. Pero, Luis, pero él... No, a ver. El departamento de él tiene bien las hijas también. Sí. Sí. ¿Puedo decir que se muda con todo? No, chicos. Es más fácil mudarla a ella. Ella. Le terminará diciendo, bueno, ¿dónde querés ir? Pero, perdón, no sería algo, no sería algo, si toma la decisión esa de irse, estaría mal, pregunto. ¿Por qué se separaron? ¿Cuál es la información? Yo conozco dos parejas, Alejandro, conozco dos parejas que viven en las torres Le Parc que están separados y continúan viviendo en el mismo complejo. Si bien en la otra torre hay 103 metros de diferencia de una torre a otra, justamente porque fue motivo de una medida restrictiva donde mi cliente fue demandado por su mujer, que sostenía que había menos de 100 metros, se midió y eran 103 metros. Escuchá una cosa. Y hoy vive uno en la torre chica y el otro en la torre grande. Para tener una leve idea, si quiero alquilar un... ¿Son departamentos o son pisos en Le Parc? Son pisos, son pisos. No te me rías, yo estoy medio fuera del mercado. Si quiero alquilar un piso en Le Parc, ¿más o menos tengo que estar pensando 100 mil pesos por mes? ¿De qué? ¿Despenso? No, pero ¿qué te atacó la cuarentena vos? Con 100 mil pesos, la baulera. Claro. Vale, 10 mil dólares mensuales en la torre chica. No, mentira. 10 mil dólares mensuales en la torre chica. Tampoco me boludees, tampoco me boludees. No existe un departamento, un piso de 10 mil dólares mensuales en Capital Federal. Es el lugar más buscado de toda la capital para vivir. Pero es un millón de pesos por mes, al Blue, un millón y pico. ¿Cómo va a haber una persona que pague 13 millones de pesos al año de un alquiler? Mauricio, dale. Bueno, podés discutir el color del Blue, el color del dólar, y puede ser que te hagan dólares de 100 pesos, como vos decís. ¿Hay gente que paga 10 mil dólares por mes para alquilar en un piso como el de Tinelli y el de Vicermina Valdés? En un divorcio que estoy tramitando, tengo una tasación de la torre de Cavia, la torre más grande, que es el doble de grande, y la tasación es de 7 millones de dólares. Del departamento, de 500 metros, el más grande. O sea que hay que pensar que estos departamentos no cuestan menos de 3 millones de dólares. Bueno, en dos meses hablamos. Vos en Banfield, qué lejos estás, Edordito. No sería contrafrente, ¿no? No, no. Tenés que pensar que 5% de renta en 3 millones de dólares son 150 mil dólares al año. Ale, ¿por qué dijiste que tenés para vos, era una casa en Nordelta? Porque... Perdón, Nordelta, zona norte, perdón. ¿Por qué lo presento? Porque estuvo buscando. No, no, no. No, no, nada más lejano para Tinelli, es lo peor que le puede pasar, con los retenes, las cuarentenas. Pero él tiene que estar cerca de APA, cerca de Olivos, cerca de la Casa de Gobierno, tiene que estar cerca de su productora. Pero le pregunto a los dos expertos de la mesa, ¿se acuerda que Tinelli tiene en el Gran Burr, que es el edificio ese que está antes de la estación de servicios sobre Federal Corta? Sí. Un departamento más chico, es un departamento chico, es de los chicos, donde supuestamente había puesto en su momento una oficina, y hubo quejas de los demás vecinos porque decían que entraba y salía mucha gente. Ese departamento es de él, es de tanta calidad o más que el E-Park, y más buscado que el E-Park, y lo tiene ahí a tres cuadras, puede estar cerca de sus hijos y tener una... Pero dejémonos de embromar, vos sabés y todos sabemos acá que Marcelo no va a tener ningún tipo de problema en alquilar donde se le cante. ¡Piru!